Y aquí estoy yo, Rocío Rojas, para cantarle a mi perú, cariño, por industrias musicales, Amor Rojas. Con todas estas mis canciones, quiero que escuchen esta mi voz, otro artista que quiera cantar, llevando el sol loca adelante. Soy tu amiga bien sincera, cuando canto muy alegre, llevo el corazón bien peruano, por eso les canto el guaino. Paracelos y restres, los restres y los limites. Tú dirás de quién se trata, doy que espera él, decirle, vengo del jardín de Rosas, y mi nombre es Rocío Rojas. A mi amigo locutor, quiero pedirle un favor, vamos siempre adelante, arriba nuestro profesor. A mi amigo locutor, quiero pedirle un favor, vamos siempre adelante, arriba nuestro profesor. Estamos recorriendo, todos los pueblos de la provincia de Rosas. ¡Gracias!